hola mis bellas bienvenidos a su canal de belleza con angie el vídeo de hoy es acabados si quieren ver mis acabados de no sé cuántos meses quédate mirando el vídeo empezar con estos productos que a lo mejor ya lo vieron en descubrimiento de la semana estoy enferma y obsesionada con esto estos son la snack o galletitas de arroz con un poquito de sí sal y son son como no son ni dulce ni salados son libros de gluten y éstas de mapo y éstas de ginger enferma con esto estoy semanal hoy me compro dos paquetes porque no puedo como se lo dije en el descubrimiento de la semana a lo mejor es nuevo para mí pero oh my god eso me satisface al 100 son muy buenos para con café para snap a por las tardes para tenerlo en la cartera un picnillo riquísimo 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 y lo compré en marcha otro acabado es wild mother's carvanilla spray del cuerpo de la gente pat and body work yo soy muy bueno muy bueno todos estos productos son nos del cabello le tengo otro vídeo porque ya hay que separar los acabados del cabello y acabados de los cabellos porque con los acabados del cabello tenemos para hacer un vídeo de tres meses no es que éste sea corto pero es menos suero de vitamina c ya lo vieron en mi favorito me encanta me encanta me encanta de la gente de art natural se lo voy a reordenar automáticamente acá del reto porque entre ese y el de caro son mis dos ciro favoritos de todos los tiempos jugos de aloe vera me encantó lo tengo que reponer envirá minchor esto yo lo preparo en la noche me le hago dos cucharaditas lo mezclo con 8 onzas de agua y me lo tomo a dormir buenísimo 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 muy buen producto jugo de aloe vera muy bueno orgánico creo que el 100% natural y los recomiendo al 100 los test frío de la ice team de lipton me preguntaron en el vídeo cuando lo mencioné yo lo compro en walmart lo puedo comprar cualquier supermercado así sea public swing dice a supermercados locales esto está en la línea donde están los ice team y ahí lo van a encontrar creo que son 2 99 que cuesta muy bueno los tengo otro productito que acabé all free neutrogena lo tengo que reponer también esto es muy bueno para la red yo tengo rojez en esta parte alta de los pómulos chicas y en esta parte de la nariz también este producto me encantó al 100 en realidad lo compré porque estaba tratando de usar un limpiador gentil para la piel propensa la ne cuando tenía que el botas de acné horrible se acuerdan y este me resultó al 100 así es que claro que sí que lo repongo y lo recomiendo mucho para la piel sensible de neutrogena y esto que es esto es una muestra de colágeno de la gente de essence studio house un sample que me mandaron tendría que comprar el size grande para decirle si sí o si no pero muchas gracias por la muestra un resuelve de hidratante y este es acné o el ski que son muy bien esto es un hidratante también de la gente de que hizo me vi muy caro y no siento que me hizo absolutamente nada muy caro gracias por la muestra de todo el mundo esa muestra me la dieron cuando compré el tóner que si me gustó el tóner si lo vuelvo a reponer y pero la hidratante no me hizo nada niña qué es esto angie esto es un sellador de spray de la gente de model in a border lo compré en imax el año pasado me gustó el olor pero lo que no me gustó es que tiene mucho alcohol me picó me pica cuando me lo he hecho y no me gustó si lo acabé porque lo mezclé con el de l'oréal para desbalancearlo un poco no lo vuelvo a comprar maybe a persona que no tenga la piel sensible de trabajo pero a mí estas mascarillas yo compré le enseñé en el otro acabado porque yo compré un paquete de creo que fue en el 10 o 12 por amazon me encantaron tengo que reponer la esta de aloe buenísima muy hidratante muy refrescante la de arroz también el paquete un paquete completo le digo y esta es de seaweed muy buena también y brócoli y abocado vuelvo y respondo un paquetito voy a ver si lo encuentro el link se lo va a poner debajo en los acabados no le pongo en descripción del producto porque se me hace de tres páginas ok pero cositas importantes como esas mascarillas que la necesitan en su vida se le voy a poner el link debajo en amazon otra más que yo vamos a mascarilla porque que son muy prácticos señores eso cuando uno se va de viaje no entra uno en la cartera para cuando está volando en avión que el avión el aire acondicionado de los aviones son aire reciclado y reseca mucho la piel tú te pones una mascarilla de esa en la noche que te siente la cara como que le hace falta algo te pompeo una mascarilla de esa y es muy práctico y esta de honey manuca honey está la compré en marshall tj más no sé si la cajita anda por ahí muy buena muy buena muy buena creo que fue en 5 dólares por su paquetito una cajita con 5 y estos parches de colágeno para el área de los ojos no me gustaron mucho porque no sé si era que estaban demasiado empapado pero eso me dejaba como una melcocha decir un hay que por más que yo me lo aprendí a van a la nina nana nina así que esto no me gustaron mucho estos son los de new age colágeno on the ipad esto no me gustaron igual creo que lo compré en tijama sin vieron un paquetito de detrás con 5 estas toallitas me encantaron la usé en el viaje en el crucero muy buena me encantó el olor creo que son traen 10 lo único que cuesta 8 dólares un paquetito de 10 muy cara pero cuando tú te quiere dar un lujo para tu piel muy buena remueven el maquillaje y también la puedo usar como antes de dormir por ejemplo que te lavas la cara temprano yo a veces que vengo del trabajo me voy a hacer ejercicio y regreso y son las 5 las 6 me lavo me baño me lavo mi cara y no me pongo nada antes de dormir yo me me socheo la cara con esto porque me wipeo y esa palabra me paso una toallita de esa porque está tienen vitamina c y coco 10 muy buena toallita muy buena este es el limpiador dual a removedor de maquillaje lo necesito en mi vida ya dije que de que vaya a consumir creo que vamos en diciembre sino si creo que vamos en diciembre a un biencito por ahí pues voy a traer tres de cada uno este el a la cajita la capita azul y lo original me encantan no me pican en los ojos me gustan muchísimo los removedores de maquillaje de punts sugar kisses body gel body gel de bed and body boy no tengo que decir favoritísimo mío me gusta ese porque huele como azúcar señor este producto merece una pensión una mención especial esto lo que yo uso para las piernas para los bellos yo desde pequeña desde joven que empecé a rasurarme yo he sido brazo izquierdo mano izquierda yo me corto me araño horrible salgo botando sangre como un toro y por ende de decidido en su bichar o hace ya años que uso estos productos de nia son removedores de vello te lo pone espera 10 minutos te metes en la ducha y así mismo se van esos vellos y también he dado me he dado cuenta que reduce no te salen tan rápido cuando me afectó con la rasuradora al segundo día ya se ven notó con el con esto me demoran hasta una semana antes de ver el resultado y también siento que salen como más suave no salen tan agresivo como con la afeitadora muy bueno yo lo compro en target o en walmart la gente de neer me acabé mi vitamina de gomi la tengo que reponer pero todavía tengo el otro pote hasta que no se me acabe el otro no las repongo estos son tienen vitamina c vitamina d zinc y equinacea a muy buena vitamina y cuando me la como no siento que estoy bebiendo vitamina son como una gomita dulzona me encantan las recomiendo al 100 que más no esto es una pastilla que después tengo que hablar de esas pastillas otro sobrecito de té de la gente de lipton que más otro sobrecito de té le digo que yo y esto esté colágeno ya le habla del colágeno este producto este producto déjeme hacerle un minuto de silencio a este producto voy a buscar el en el empaque grande el pomo grande esto me lo regalaron el año pasado no el antepasado que fui a un el show en new jersey un show de pelo natural y me dieron esta muestra esta fue la que me lleve para el viaje y vieron qué lindo tenía yo esos rizos bien extendidos no estaban encogidos o maya amo como huele y esto es 100% natural on this curly de organic root stimulator lo voy a poner al lado porque necesito googlear lo donde venden el saiga toallita removedora de maquillaje de aloe vera esta la compré en marshall 399 esta no me gustaron mucho como que estaba muy seca tenía que mojarla y esto que es vainilla nacaroons nacaroons a maga un peligro en la carretera esto yo me lo comí en dos noches esto no es bueno para mí no aunque sea gluten free aunque sea orgánico aunque sea vegano gmailo esto yo me lo comí en una sentada chica y esto tiene 140 galería con dos cositas pero esto es dulce de coco con creo que tienen ese almendras dulce de coco es dulce de coco dominicano o mojadito ojo me encantó pero no es un peligro un peligro para una vez al año otra de las mascarillas de la pomegranada que más este toning de la gente de resto resto air a posar el vinegar facial toning limpia tonifica hidrata muy bueno pero no me gustó el olor huele horrible huele horrible 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 lo compré en amazon dije para tratarla eso supuestamente para la piel con blemish dry para piel grasosa y para limpiar el acné pero a mí ese olor me mató eso huele a podrío eso huele a pasado no me gustó en cambio otro tono el que me encantó y que si lo repongo que al 100 ya lo deben de haber visto en otro acabado rapid clear dos en uno de la gente de neutrogena me gustó me gustó me gustó que más esta es otra sábana esta fue la que usé en el viaje es la que me puse en el viaje el domingo aquel que tenía ya la cara salchichada en salchichada muy buen hidratante me la mandaron la gente de bolsa y char no sé el precio no sé dónde comprarla ni tampoco voy a averiguar porque se le ve la pinta de que es cariñosamente cariños otros productos que los recomiendo al 100 de bueno al cielo recomiendo porque es de coco todo lo que sea de coco aquí lo van a ver al 100 y recomendado esto tiene no sulfato y no para ver es un protein pack acondicionador profundo vitamina e de la gente de coco no o el fórmula muy buen muy buen hidratante muy bien acondicionador profundo yo lo uso cuando voy a la playa que me voy más o menos nos vamos por 34 días para la playa yo me llevo un sobracito de eso porque es lo que me va a restaurar el pelo de las sales del mar o del cloro de la piscina muy buen producto y muy práctico y huele rico también que esto dios mío o más que esto si es rico también si lo ven por ahí cojanlo al 100 esto es organica estos son unas galletitas rellena de chocolate rellena no son como waffler y arriba tienen una capita de chocolate igual me la comí en una sentada chocolate mil organic rice bites no tiene artificial nada nada aquí se no tiene artificial nada artificial no preservante no en serio bla 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 no gluten no gemio muy bueno muy práctico 1.99 en marcha estas son las cositas que cuando ya tú estás en la línea para apagar las que saben la que saben saben te ponen el pasillo completo lado derecho y lado izquierdo de cositas que te están flasheando así como un foco mírame mírame cógeme cógeme esa ya si tú pasaste por ese tras trance verdad ese trayecto vamos a decirle y ya te toca apagar ahí también te ponen unas unas gondolitas así rellena de chocolate galletitas y cheese snack y ahí fue que caí compré tres de esas y me la comí en menos de cuatro días una al día me la comí muy buena un peligro en la carretera pero un gustito un gustazo en un trancazo otra mascarilla de esa de honey que más skin balancing toner reduce por el reductor de polo de la gente de paula choice que yo lo compré un kit en sí en en que hubiese que hubiese vamos veremos a mí no me gustan los limpiadores que son cremosos a mí me gustan los limpiadores que cuando yo me lo pongo yo sienta espuma que me esté limpiando la cara esos limpiadores que tú te lo pones como una crema a mí eso no me gusta porque siento que lo que hace que le agrega más gong y más grasa y más cosa a mi cara así es que el problema de esto es que esto viene limpiador viene limpiador mascarilla y tonel el limpiador es una crema no me gusta el tonel todavía lo estoy usando así que no le puedo decir si sí o si no porque lo que hice fue que lo vacíe en otro empaque tengo que tantear un poquito más eso es el producto de paula choice tiene muy buena reseña aquí pero vuelve y digo a los muchos cosas que le mandan no sé y el precio es intermedio no es ni muy caro ni tampoco muy barato después le voy a hablar más relleno de eso en el vídeo del skin care el cuidado de la piel vuelve otro producto coco no el mango es el jabón de las manos de la gente muy rico la gente de odia muy rico limpiador de mano y además que huele a coco y huele a mango garnier agua micelar muy buena esto le queda todavía dos posturas me sacarlo agua micelar todo en uno esa me la compré en méxico porque aquí todavía no la tenían cuando yo la compré esa es viejísima ya tengo la otra respuesta porque me la mandaron un pedido que hice me mandaron una gratis y pero todavía estoy usando la bioderma original así es que aquí está el paquetico de las mascarillas esto costó 5.99 son cinco mascarillas este dice manu cajón y face mask revitaliza nutre enriquecido con manu cajón y colágeno ácido hilarurónico aloe vera y argan oil muy buena muy buena y me gusta tú sabes por qué me gustan estas porque éstas tienen como un protector entre ellas y están bien bien soft tienen mucho serum y después que me lo quito ese serum yo me lo remuevo me lo dejo en la piel y verdad que he visto el resultado y un producto de nueva zelandia y 599 5 en marcha si lo respondrías si esa mascarilla siempre hay que reponerla debe sacar estos pedacitos de samba para reducir tiempo y espacio y amor el pacífico este es un tratamiento de los ojos una mitad de los ojos si la repondría me encantó esa crema creo que es cara la voy a cubrir a la llave la gente de santa cali eso es un limpiador si un esfoliante en crema que me dieron un sample a donde fue ni me gustó que fue me regalaron unos amplios gracias mi amor gracias por participar pero muy caro al amor cuando tengo otro nivel a lo mejor si lo porque esa marca es un ojo de la cara blossier priming moisturizer no me hizo nada es un hidratante de esa marca que yo ordené una mascarilla y ordené un lip balm y me mandaron una sample esta esta no me hizo nada pero la mascarilla y el lip balm si le tengo que hablar más de eso summer eve estos son las toallitas vaginales las toallitas por ejemplo cuando estás en un to go un rápido esta toallita yo la tengo en mi cometiquera por emergencia en caso de emergencia la ustedes saben las mujeres tenemos que andar armada artillada y preparada para la guerra estas toallistas son como pads como whites pero para el área íntima de la mujer muy bueno para que estico trae como 15 cuesta como 3 dólares muy práctico y esto que es una crema esa de china japonesa donde que son coreana que yo ni sé yo sí sé que nada más para los ojos pero no sé la letra no sé lo que dice ni nada eso es supuestamente para los ojos no sé no no le tengo no le tengo información de eso de la gente de bad and body words que tengo crema waikiki beach coconut mi favorita creo que fue del mes uno de los meses esto me encanta esta esencia creo que está solamente la traen en verano así que ármense de ella porque es una vez al año nada más que la traen love and sunshine muy buena esencia también muy suave muy floral muy sutil no es ese floral como que parece como que saliste de un jardín muy suave este body wash love and sunshine me gusta muchísimo esos son los que yo repongo que más me post the first beauty lo tengo que reponer de que se acaba el reto muy buen pat lo recomiendo al 100 buena recomendación de mi amiga melina excelente producto este es esto de la verde esto del pelo eso yo no sé qué busca aquí great value raspberry lemonade drinking chancer esos son unos cositas que yo le he hecho estos squeeze por ejemplo las cosas y se les fuiste al agua se lo aprieta al agua y le da como un sabor al agua para esas veces que te cansa a veces que el sabor del agua a mí me cansa y no por eso voy a dejar de tomar agua es muy importante estar hidratada especialmente el verano que es horrible horrible te deshidrata y tú no te das cuenta esto me le cambia un poquito el sabor al agua no es una cosa del otro mundo pero algo es algo y me gusta el raspberry lemonade de este yo lo compro en esto lo tiene target este yo lo compro en walmart porque es el great value de la marca de walmart es muy bueno creo que cuesta 1.99 y vuelvo y repito este hay que estar hidratada chica este no le puse nada porque le puse mucho hielito para refrescar aquí las temperaturas están 1.27 98 y ya creo que llegamos a 100 un día de este llegamos a 100 máscara la sensación mi favorita de todos los tiempos ya tengo su respuesta pero la que tengo esa prueba de agua no me gusta mucho me gusta más lo original pero hay que acabar aquello la neige water sleep mask esta me llevo una cajita de bolsa y churn muy buena a mascarilla esto es un hidratante de noche no es mascarilla le dicen water mask pero esto yo me lo pongo de noche para esos días que tengo como la piel así como que está en pleito conmigo yo diga tú te vas a poner a pelear conmigo me junto un chin de cualquier mascarilla sleeping más creo que a origen tiene una también y dichy tiene una y al otro día amanece ella mira suavecita como una seda le digo yo le tengo su truquito esos días chicas que ustedes tienen esa piel así que no saben qué es lo que le pasa que está como así como peleando con ustedes pónganse una slip más que esa o pónganse una una sabana de esa chip más y se van a acordar de mí y esto es de la gente de origen no sé no acabé porque ya eso tiene una duración creo que son de 6 a 8 meses y ya siento que no me estaba haciendo nada por ende de ahora en adelante voy a comprar el size más pequeño no sé si esos vienen para ser pequeños porque yo sé que una de tamaño original no la voy a consumir y este producto no es que sea barato pero tampoco es que sea muy caro o sea no que sea muy caro pero tampoco que es muy barato este es la refreshing eye cream de la gente de origen de la gente de origen muy buena mascarilla mascarilla no hidratante de ojo y tiene como un brillito así como que te ilumina y tiene cafeína también muy buena crema de los ojos pero no la cabeza me dolió un producto que ya estamos llegando al fondo 417 food nourishing cream crema de los pies me llegó una glossy box y también mi amiga cariño y me mandó uno muy buen basamos un bálsamo fuerte o sea para mí en la crema de los pies me gusta que sea que yo sienta crema esa crema que tú te ponen los pies ratito los pies todavía los sientes resecos no me gustan me gustan esas cremas que tú te la pone y que tú sientes que el pie está hidratado porque yo odio esos pies resecos así entre las sábanas de la gente de jossi maran rose miss es un spray del facial no le vi tanta cosa la otra ya se me acabó tengo que coclearla porque esa crema si amores pacífica esta es una crema de los ojos muy buena es la misma el mismo sample este muy buena hidratante en su punto no es muy aguada no es muy consistente pero yo me la ponga a la vez que difuminó ya la piel absorbe y siento esa área aquí de los ojos súper hidratada me gusta y les recomiendo al 100 que es esto o blissful esto es un sample de un body water esto fue ya que le dir que recomendó un aceite un aceite que ella usa y yo al orden es porque ya ustedes saben pero eso fue hace tiempo y eso fue como para navidad y me mandaron en la en la orden del aceite me dieron esto para tratar me gustó esta la usé para la planta los pies y me encantó tengo que ver el sale original cuál es de la gente de blissful creo que eso es una de las tienditas de etsy que son gente que tienen como pequeñas a factoría o que trabajan desde su casa y tienen su tiendita que venden vía etsy y creo que esa es una de ellas sí porque fue un link que yo le di a un link que ya tenía y yo creo que pero muy buena me gusta como huele y creo que 100% orgánica que es esto revés 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 ratón mostrador day cream van ya skin care estas me llegaron son dos en una cajita de vos y sean excelentes crema excelente las amé hasta el punto de que fui a google a google y cuando vi el precio dije no cuando me saque los millones del loto cuando sea rica o cuando pueda comprar una crema de hidratante de esa porque un ojo la mitad del otro un riñón la mitad del otro y hasta un brazo y un pie pero muy buen producto trabaja muy bien pero es para gente que están a otro nivel no al nivel que yo estoy yo no puedo yo no me puedo cotizar una crema de esa para la cara con la que estoy usando me va muy bien gracias y la gente de kiehl súper concentrado hay cero muy buena igual también me llegó una voz una boxecha o una glossy entonces cositas chiquitas y son cosas que me llegan a la cajita este me gustó tengo otro vamos a ver cuando se me acabe el otro sí sí o si no si se queda conmigo así que todavía está bien veremos porque fue en dos que me llegaron lancón visioner sir un esto es un suero yo lo usaba hace mucho hace añales 5 o 6 años atrás volví a usarlo porque tenía ese sample ahí pero se lo digo honestamente me quedo con mi sirve de los ojos que me sirve de los ojos cama con el suelo de vitamina c me encanta el que le enseñáis de la cajita o el de caro que tengo que estoy usando ahora lo estoy amando son más económico y veo el resultado al 100 al fin acabé yo es yo es libre como 15 por ahí ya cabe ese gracias a dios de la gente de chanel is in the intense chanel número 10 un sample de una máscara más no sé hay gente que le aman esto yo no le vi mucho resultado en mi vuelvo y digo por los lits grasosos esto yo me lo ponía y aquí abajo ya se me concentraba y arriba se me pegaban arriba así es que y es una máscara y una máscara cara no me quedo con las que estoy usando ahora y por último que era lo que le venía diciendo mira lo que el cirón ese cirón y este yo creo que son mis ir un excelencia favorito de todos los tiempos súper barato esto me costó como 9 99 muy buen cirú 100% natural 100% orgánico me encantó y eso es todo eso son todos los productos acabados no fueron mucho 25 minutos de productos acabados y pasó un accidente ahí con mi polvo más favorito que no quiero ni mirar porque se me rompió ya está tirado en el piso que no lo voy a ver hasta que ha llegado el vídeo de los hasta que ha llegado el desacabado y dándole a la mesa y moviendo la cámara y me la tiro encima muchas gracias por suscribirte muchas gracias por verme nos vemos en la próxima y no se olviden que las quiero mucho bye